Y escuchando que tenemos aquí a Manuel Bello, hijo, que nos cante a los seis, la sienta en la mano. No, 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 no. Y escuchaba por lo menos, no sé, si me llevaba a la familia de cualidad, escuchaba así, de maravilla, a la gente que ahora va a ir, a los que llegan. Que es una buena pregunta, estuvo muy bien, mi padre es cuando iba a ir a la de viaje y eso, y yo conocí algo, creo que no sé, si yo lo recí, que estaba charrobatos, alguien se charrobatos, entonces era, no receso de la cosa. Y me dice, me dice, me dice, te lo reconozco, te la hicieron de la compañía y tal. Dice, pues mira, pues salvo a tus gozos con tu madre y tal, tu padre es muy muy mal cantado, te haga una impresión. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Le digan que cualquier, cargolera persona, esa era bella. así son así que no es posible una cosa vale así así y ella y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!